Años, pues, que parezca fiesta, esto es Cuánta Norte del Valle 911, ¡Segro! Años, Años, Años ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Muchas gracias por la invitación Un feliz, feliz cumpleaños Para esta banda Tolerancia Que, brutal, 10 años Una década No se demone un ruido, ruido Para Tolerancia hoy en día ¡Aplausos! Bueno esta canción Bueno, esta canción Tiene una lectura para dar como a principios En el 2000 Recibimos un cidicito Con bandas de Pum Colombia Fuertilmiseria Bandas de Medellín y Bogotá generalmente Y había una banda de Cali Que nos motivó La verdad mucho a seguir Porque nos dimos cuenta que había gente haciendo Pum Cerca de nosotros En ese entonces Vamos con esta canción Que es un himno de Un himno de Del antipatriotismo Si en la sala de Megalicante con los otros Papi, bailen Que no tienen que caer La gente le gusta bailar Y que no les quede Están muy inquieticos Ok, yo tengo que moverse y bailar Un himno de Y que es un himno de Un himno de ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cuartos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, cuartos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Policía asesina! ¡Eso fue para ustedes! ¡Violadores, criminales y masacradores! ¡Esto fue alcohol, campesino y buen puta! ¡Nueve, once, cerdas!